Volviendo el povo andaba igual, sin esperanza y sin Dios, cuando mi gran necesidad se arrodilló mi corazón y pude volar, pude volar en libertad, y pude volar. Sobre tus penas, sobre cadenas, y arrodillaba así, y se terminó mi llanto, y volví sobre mis pasos, cuando reconocí que Dios me importaba tanto. Y pude volar en libertad, y pude volar, pudo volar mi corazón, se arrodilló, se fue muy lejos del hogar, pudo volar, pudo volar. Llego a decir, no existe Dios, sobre tus pasos, regresó mi corazón, y pudo volar. Tú como estás, puedes volar así, tú como estás, dime tú como estás, y tú como estás, y dime, dime tú como estás. ¡Dime, dime tú, tú, tú! ¡Dime, dime tú! ¡Oye! ¡Otrada! ¡Otrada! ¡Dime, dime tú, tú, tú! Sí ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¡Gracias!